bienvenidos a dominicano urbana buenos días buenas tardes buenas noches a cualquier hora que están viendo este vídeo señores esa joven que ustedes están viendo ahí es una nuevo talento la vi por las redes y medio curiosidad porque tiene demasiado talento esa es la flor yasmín como estás hola mi amor bien agradecida gracias por la invitación de aquí mismo a la capital ok que edad tú tienes 26 años ya bien explícame desde cuando te interesaste en la música urbana en el influencia en realidad yo me interesé en eso hacen como tres años ok cuando tuve la oportunidad de reunirme con dj topo con cada uno de esos personajes que me que yo me reuní en instagram yo fue con ese fin porque yo andaba buscando una acción de diligencia buscando oportunidad exactamente entonces yo tuve la oportunidad de reunirme con dj topo una pregunta como como tú le llega a dj topo tu fuiste allá no yo me comuniqué con él a través de instagram ok le dije que yo era un nuevo talento que me interesaba grabar una canción él amablemente me dijo que sí que yo podía reunirme con él bueno la canción no puede grabarla porque tuve un pequeño inconveniente él y yo quedamos en contacto de que yo volveré al estudio y bueno no no volví porque tuve otro porque es inconveniente pero está pendiente el trabajo pero quiero decirte ahora mismo aquí ante nuestra cámara que ya no te preocupes por estudio tú tengo un estudio profesional te vamos a ayudar en tu carrera te vamos a posicionar y vamos a trabajar duro una pregunta que yo creo que en tu venta grande utilidad con muchas figuras artísticas de alta gama muchos artistas duro ahí te vi una foto con carlos batista cómo se desencuentra para así mismo si yo me comuniqué con el manejador de carlo batista y yo fui allá al canal le explique que me interesaba una entrevista y que yo bueno en esa época yo estaba grabando una canción que no pude terminar porque la persona que me estaba ayudando con la canción tuvo un pequeño inconveniente y no se pudo terminar la grabación del vídeo entonces yo se lo comunique a carlo batista él amablemente me dijo que cuando yo terminara la grabación que él me iba a hacer la entrevista pero eso tampoco se pudo olvídate de eso que ya nadie o esos canales de televisión tú estás en la pampa ahora que tú vas a sentir el ki de verdad de las redes cuando tú salgas aquí en dominicano urbana una pregunta mi amor que tienes hijos eres soltera casada cuidado cuando tigra no te enamores que ella ya tiene dueños también háblame de qué estilo de música que te gusta para tu me gusta atrás y rap ok y la línea tuya porque yo veo que tú eres muy sexy y demasiado picante la línea tuya es así picante sexy sí qué bueno qué bueno cuántos temas ya tú tienes para grabar listo el amor 4 ok apunta avanzada si yo misma lo compuse o mira qué bueno no te sabe un pedacito hay para que no cante un poco y me da vergüenza no pero para la próxima para la próxima y la de tu instagram hay para que la gente señores de ocupar que ustedes vean esta entrevista van a ver una sesión de fotos que yo le hice esa negra que ustedes van a mojar de tu instagram para que la gente empiece a seguirte la flor yasmín oficial la flor yasmín oficial y bueno mira yasmín que te gusta hacer tu tiempo libre en tu pasadilla en esos días que tú no tienes que trabajar ni vas a eliminar que tú haces aunque tú te divierte tu personal bueno yo me voy de rumba tengo unas amigas que ya con la que me sacan te sacan para el bajo y tuve cerveza robo y todo pero luego sí de todo un poco que bueno mira yasmín como como tú le llega tan fácil a todos esos artistas que yo veo que tú tienes fotos con ella porque no es difícil no es fácil llegar a una gente cualquiera bueno yo me yo tengo la suerte de que cuando yo quiero comunicarme con artista yo tengo la suerte de que me respondan los dm ok quedamos en un acuerdo nos encontramos hablamos del tema de la música y bueno así es como una pregunta yasmín te gusta ser sexy te gusta mostrar tiene un cuerpazo te gusta también te gusta sentirte así bella hermosa y a mí en un vídeo que yo te vea con tu maldita sea también lo mismo gozaste pila con esa y si él es una bella persona yo realmente he tenido suerte con las figuras públicas son todos muy amables y lo mismo con él por el tema de música si no llegaron a grabar nada pero no nada ay dios mío a poe mira en nuestro estudio vamos a hacer acercamiento con él para invitarlo para acá para que grabe contigo y hagan un vídeo durísimo ay gracias tú tienes canal de youtube todavía? si mi amor como se llama? la flor yasmín la flor yasmín jasmín una pregunta una pregunta los tigres te tiran pira enamorándote por isla si me han tirado también otra figura pública no puedo mencionar el nombre no no se puede por protección pero si es verdad y que te dicen al urbano o de la televisión ambos es verdad coño que han sido personas que no puedo despublicar porque no me lo permitieron no y te respeto eso eso no se hace pero nada te deseo lo mejor yasmín tienes mucho talento gracias eres bonita tienes buena figura creo que tú puedes aportarle mucho al género una pregunta yasmín después que tú grabes tu primer tema y haga tu vídeo rural con quien artista te gustaría grabar que esté pegado con la perversa es verdad y con toquita también con todito y con todas algún llamado ahí a los jóvenes que si se puede mira tú no pensaste que iba a tener una oportunidad tan bonita como ésta y gracias gracias a ti entonces dale un mensaje a los jóvenes que no se desesperen que el mensaje que yo le doy a los jóvenes que luchen por sus sueños que siempre se hacen en realidad ya ustedes saben mi gente tuvimos tuvimos a la flor yasmín repite tu instagram ahí la flor yasmín oficial y tu canal de youtube la flor yasmín ustedes saben vayan para allá desde que salga esta entrevista luego de esta entrevista estaré dejando un link del instagram de ella para que vayan directo a ver las fotos que subimos demasiado picante se lo estoy diciendo demasiado picante así que ustedes saben la flor un un abrazo gracias por estar con nosotros y un placer mírenla bien que es la nueva artista urbana de la flor yasmín